Vas a acordarte de mí, aunque quieras olvidarme, siempre estaré junto a ti. Por muy lejos que te marches, vas a acordarte de mí, de mi risa, de mis bromas, de mi manera de ser, de mi mundo, de mis cosas. Vas a acordarte de mí, porque he sido para ti cada minuto, cada instante, mucho más que un buen amigo, un buen amante, compañero he sido siempre inseparable de ti. Vas a acordarte de mí, y hasta mis locuras sé que vas a echar de menos, la ternura de mi voz y de mis besos, sé que nunca encontrarás en otros besos. Vas a acordarte de mí, cuando estés en otros brazos, cuando te hablen amor, y te ves en otros labios, vas a acordarte de mí, de mi risa, de mis bromas, de mi manera de ser, de mi mundo, de mis cosas. Vas a acordarte de mí, porque he sido para ti cada minuto, cada instante, mucho más que un buen amigo, un buen amante, compañero he sido siempre inseparable de ti. Vas a acordarte de mí, y hasta mis locuras sé que vas a echar de menos, la ternura de mi voz y de mis besos, sé que nunca encontrarás en otros besos. Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti. Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti. Entre más sea la distancia, más te quiero junto a mí. Yo quisiera olvidarte, y acabara con mi sufrir, pero no puedo olvidarte, porque pienso solo en ti. Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho y más. Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar, para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz. Porque no me importa nada, hasta que tengas amor. Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar, porque sueño con el día, en que me puedas amar. Solo pido amiga mía, un poquito de piedad, que me llenes de alegría, y me dejes regresar. Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar. Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti. Porque sueño con el día, en que me puedas amar. Solo pido amiga mía, un poquito de piedad, que me llenes de alegría, y me dejes regresar. Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti. No sé decirte quiero, pero me entrego, pocas palabras al hablar, pero sinceras. No sé de poesías, pero enternezco, de pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti, esa es mi visión. Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Un beso, un abrazo en el momento, que me lo pidas, que me lo pidas. Busca por dentro, que hay una fuente inagotable de agua fresca, y una llama que no dejo que se apague, y un corazón lleno de amor en mi equipaje. Busca por dentro, busca por dentro, y llega como yo al total convencimiento. Estampa tus dudas en mis adentros, que de ternura estoy hecho por dentro. No sé ganar, pero lo intento, tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo. Si no me determinan, desconozco. Si me toca perder, lo reconozco. Le tengo miedo al mar, pero navego. Temo a la oscuridad, pero soporto. Ante la soledad, yo me acongojo, y como ser que vive río y lloro. Busca por dentro, amor, y llega como yo al total convencimiento. Estampa tus dudas en mis adentros, que de ternura estoy hecho por dentro. Puedo fallar, pero nadie tendrá como yo. La feliz inconsciencia de dar todo, por un amor. Puedo fallar, pero nunca de mala intención. Pues el camino de la verdad pasa en mi corazón. Tú, por quien tanto he querido, de dónde has sacado que yo te he mentido, mi amor. O es que mis besos, no tienen el mismo sabor, y te quieres ir. Puedo fallar, pero si no te ofrezco morir. Al menos yo tendré que sufrir llanto a perpetuidad. Tú, por quien tanto he querido, de dónde has sacado que yo te he mentido. Mi amor, o es que mis besos, no tienen el mismo sabor, y te quieres ir. Puedo fallar, pero si no te ofrezco morir. Al menos yo tendré que sufrir llanto a perpetuidad. A perpetuidad. A perpetuidad. D name's office. Que mi amor récord. Cuando han pasado algunos años Yo te recuerdo que al hacerlo me haga daño Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensarnos abrazar Así recuerdo con qué ternura con besos nos amamos Yo te recuerdo en cada día que me amanece Cuando mi estrella está sonriente Voz en tristeza En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa Al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca te olvidé En cada pájaro que vuela En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa Al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca te olvidé No te olvidé No te olvidé No te olvidé Gracias.